María del Monte Las primeras noticias no brindaban mucha más información, salvo que anunciaban que María del Monte había quedado gravemente afectada en el nivel emocional. Lo bueno era que se podía confirmar que no había heridos, y tanto ella como su esposa estaban a salvo. De todas formas ha sido una situación que no querría recordar, y ha hablado ante las cámaras de televisión completamente quebrada, se lo han llevado todo, explicó ella misma pronunciándose al respecto. La artista habló para el programa de Telecinco Fiesta de Verano y aseguró, no le deseo esto a nadie. Se encontraba en su hogar junto a Inmaculada Casal, y al ser preguntada sobre lo que había pasado, no podía guardar su emoción ante la impotencia de lo que han tenido que vivir desde la aparente seguridad de su casa, «Gracias a Dios estamos bien y no tenemos que lamentar nada más allá», confirmaba ella intentando ver el lado positivo de las cosas. María del Monte quedó en estado de shock después de lo ocurrido, horas después tenía que subirse a un escenario a hacer uso de todo su profesionalismo, intentó contener toda su emoción y angustia ante las cámaras, y aseguró que no podía dar demasiados detalles acerca de lo ocurrido, «Yo solo soy una persona que por encima de todo me siento afortunada, cuento con el cariño de mucha gente y en estos momentos se ve». Por otro lado, la cantante ha querido enviar las gracias a sus seguidores que desde el primer momento se preocuparon por ella, tranquilizó a todos asegurando que más allá de la pérdida material, no han tenido que lamentar que le sucediera algo a ella o a Inmaculada Casal, tranquilizar a todos. «Estamos bien, por encima de todo no hay que lamentar ninguna desgracia personal», indicó, igualmente ha explicado que no puede dar más detalles. «Quiero que entendáis que no puedo decir nada porque es lo que me han dicho, yo no debo entorpecer nada. Si quiero que sepáis que en casa no suele haber grandes cantidades de dinero y llevarse, se han llevado todo». María del Monte reacciona después del terrible asalto que sufrió junto a Inmaculada Casal. Fuente, telecincopic.twitter.com barra l9xpsoxp4c Publix de la Vida. Publix, telecincopic.com barra l9xpsoxp4c Publix, telecincopic.com barra l9xpsoxp4c Gracias por ver el video.